... ...en la que esperamos sumar a unos 250 ciclistas... ...de todos los países... ...mucho español viene... ...viene mucho colombiano, argentino, brasileño... ...y un potente grupo de chilenos... ...es recorrer el desierto durante seis días... ...vamos a empezar en Copiapó... ...vamos a ir a Inca de Oro... ...y vamos a terminar la competición en Valle Inglesa... ...durante estos seis días vamos a recorrer... ...como os decía la carrera series, la corta... ...unos 140 kilómetros aproximadamente... ...y la carrera larga van a sumar unos... ...500 kilómetros... ...acá lo que un poco uno busca es una aventura... ...es un desafío como era el Dakar... ...acá va a ser incluso... ...tan difícil como esta competencia... ...que se hacía en Chile que era el Dakar... ...porque en bicicleta obviamente no tenemos motor... ...y... ...y tu motor son las piernas... ...entonces... ...son casi 500 kilómetros para la competencia larga... ...y eso finalmente hay que estar bien preparado... ...y va a ser una carrera muy dura. El espectador básicamente va a ver en todo lo que significa... ...poder ver la bicicleta por lugares que nunca antes habían circulado... ...y también poder ver lo duro que va a ser esta carrera... ...es decir, esta carrera son en el desierto... ...con esa cantidad de... ...de temperatura... ...con esta cantidad de... ...del terreno... ...que no es fácil... ...que es un poco más blando... ...eh... ...se va a poder... ...presenciar algo que va a ser completamente... ...difícil de lograr y llegar. ¡Gracias!